Temor es el reflejo en la población del municipio de Mexicanos, que en las últimas semanas se ha visto constantemente amenazado por el problema de la delincuencia. Aquí no hay seguridad de nada. ¿Cómo evalúa usted esta situación? Malo, porque no, se ve que la policía solo pasa y pasa y nada. Sin importar cuántos testigos hayan a su alrededor. Ella vio cuando estaban matando a la muchacha. Y como hoy no se puede andar hablando nada porque es muy peligroso. Así es la dura realidad de salvadoreños que con el sudor de su frente se ganan el pan de cada día y sacan adelante a familias completas. En plena luz del día vienen a matar a la pobre gente. Como que ha aumentado ver a la institución ahí la presencia en esta zona, entonces qué bien que fuera permanente. No le digo que hay mucha seguridad, porque gracias a Dios aquí nos andan patrullando, andan patrullando. Incluso personas particulares temen a la delincuencia mientras compran sus productos. Pidiéndole a Dios primeramente que uno siempre llegue con bien a su casa, que en los locales donde uno viene a comprar pues no se dé ningún percance. A nosotros nos da temor venir aquí a mexicanos. ¿Qué es lo que más temen ustedes? A la delincuencia. ¿Y por qué ha llegado a esa conclusión? Porque cada rato se mira, si no son asaltos son muertos. Y aseguran correr peligro con solo darnos su opinión. Con imágenes de Juan Arreaga, María José Willoa, Noticias Cuatro Visión.